hola buenas aquí estoy de nuevo y bueno hoy voy a hacer una comparativa entre modern strike online y bullet force habrá jugadores que jueguen a modern strike online y no cambiaría modern strike online por bullet force por ningún motivo y hay gente que juega bullet force y no cambiaría a modern strike online porque les gusta bullet force y hay gente que les gustan los dos juegos entre ellos me incluyo yo porque bueno a mí me gustan los dos juegos no sé que siempre aunque te gusten los dos juegos siempre te decantaría por uno más que por otro en este momento últimamente me estoy decantando más por bullet force pero bueno eso no quiere decir que haya dejado de gustarme modern strike online y bueno vamos a jugar una partida ya para ver cómo es el desarrollo del juego no de amas y bueno vamos a ver una partida de modo de strike online cómo se desarrolla el juego ha tocado este escenario mapas pues creo que bueno modern strike online tiene algunas actualizaciones más tiene algún mapa más voy a quitarte la pantalla esto es una partida ya empezada bueno este tiene el disparo automático que esto no tiene bullet force pero bueno un poco el bullet force es diferente la forma de jugar que es que yo tengo puesto el disparo automático porque para este juego en concreto pues va bastante bien hay quien no le gusta y se pone el manual lo que pasa aquí no me han disparado bueno el juego se desarrolla a un ritmo más o menos normal no de velocidad no corren mucho no hay mucha velocidad bueno se acaba esto bueno las partidas son más bien cortas en modo de strike online pero bueno puedes echar 34 partidas que vienen a ser lo mismo que una en bullet force no vamos a ver si iniciamos otra porque éstas ha salido a poco y luego ya pasaré a bullet force para que veáis la diferencia de jugar a uno a jugar a otro este es otro mapa no sé si lo he dicho antes pero bueno model strike online tiene algunas actualizaciones más y entonces parece que tiene algún mapa más una gran mejora más yo comencé a jugar a model strike online porque bueno jugué bullet force y me hago mucho fallo me hago mucho lag y bueno pues voy a dejar aquí ya me voy a ir a bullet force porque se no se alargaría demasiado el vídeo y luego voy a dejar ya me voy a ir a bullet force porque se no se alargaría demasiado el vídeo Y mira, precisamente me han matado. Mira, iba ganando. Veo yo el primero. Me he cargado ahí cuatro que prácticamente me lo has encontrado. Y bueno, el juego se desarrolla bastante bien, ¿no? La velocidad normal. Es un juego que gusta, ¿no? Me gusta jugarlo. Es un shooter bastante bueno. Primera persona. Pero bueno, vamos a pasar a Bulletin. Bueno, aquí estamos en Bulletin. Ya no va a sentar mal disparado. Bueno, ya la velocidad en la que se mueve el muñeco ya va más deprisa. Esto ya cambia un poco. Es un ritmo un poco más frenético. Bueno, ya que tienes que estar bastante atento. A que te pillen por la espalda. Vamos a ver el pin. Ahora tengo buen pin. También aquí es muy importante el pin. No lo es tanto en moda de strike online. Más que nada porque las partidas no son muy largas. Y es un poco más lento, ¿no? Vale. Las partidas a veces más largas, ¿no? También. Están más rotos jugando, a lo mejor. Bueno. Ahí me he dado a otro, no me lo más. Bueno. ¡Gracias! Bueno, pues ya habéis visto que es algo diferente uno de otro. Las gráficas son muy buenas en los dos juegos. Vaya, a la nada. Bueno, ahora no estoy tampoco centrado en los juegos, ¿no? Porque estoy explicando cosas y... De ahí pues me ha matado, pero podría haberlo matado yo. Ya sabía que tenía uno con la espalda, pero bueno, por lo menos he matado ahí uno. Bueno, esto no es un gameplay de bullet phone, ni mucho menos. Porque bueno, aparte también tengo aquí enchufado el micro y bueno... No me va tan bien porque me molesta, ¿no? Me molesta el enchufe. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque es que si no... Me van a machacar. Y tan solo era para que veáis estos dos. Hemos visto aquí el mapa. Este... Hay diferentes mapas, ¿no? Ya he dicho que en Mother's Dragon Lady hay algún mapa más. Y ahora vamos a ver los menús, las armas, los skins... De esas cosas, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, pues aquí estoy, ¿no? Con el menú de Modern Strike Online. Bueno, aquí, bueno, cada día te dan unos cofres. Pero bueno, podemos ir abriendo. A ver, no lo voy a abrir, no es que por eso vamos a ver el equipamiento. El equipamiento. Aquí tenemos una armadura que podemos comprar. Diferentes, ¿no? Bueno, esta va con oro. Esta de aquí, pues va con... Con créditos de estos. Esto, pues... Bueno, el chaleco, pues siempre va bien tener un chaleco. Y bueno, eso está bien. Y luego está el tema de las armas. El tema de las armas aquí, en Modern Strike Online, se pasan un poco de por qué. Por ejemplo aquí, esta hay que repararla de vez en cuando. Esta arma que yo tengo. Para... Bueno, voy a repararla, no me cuesta mucho porque no está muy desgastada todavía. Y... Bueno, las armas. A ver... Por ejemplo, esta arma, bueno, comprarla, pues me costaría comprarla para siempre. 43.000, bueno, os tengo que ahorrar. Que, bueno, los que son créditos sí que se pueden conseguir. Lo que pasa es que el oro ya es más difícil conseguirlo. Y ya hay muchas armas que se compran con oro. Esta también se puede comprar con créditos, pero claro, a ver... La que quiero, por ejemplo, es la K-12 esta. Que, sin embargo, con bullet points la tengo con créditos. Y aquí, sin embargo... A ver si esta. Me piden, para comprar para siempre, no para un día, 260 de oro. Bueno, aquí cuesta mucho conseguir oro. Antes, anteriormente, antes de una de las actualizaciones, pues bueno, pues viendo anuncios. Viendo anuncios aquí donde pone el cofre gratuito. Antes pedías un anuncio ahí y... O era el mismo oro, no sé. Eso ha cambiado, ¿no? Antes te daban siempre oro. Te daban 5,5 de oro. Y bueno, esto lo quitaron y ahora no te dan siempre oro. Te dan otras cosas. Un chaleco o una recortada durante un día o no sé. Van dando cosas, pero no te dan mucho oro. Entonces, el oro lo tienes que obtener subiendo de rango. Y bueno, los primeros niveles suben rápido. Te dan 10 de oro, 20 de oro. Pero a medida que vas subiendo de rango, pues cada vez cuesta más de subir de rango. Sí que te dan algo más de oro, pero ya te digo que cuesta mucho. Entonces, está hecho más que nada para que compres oro del juego. Y bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente no está dispuesta a comprar, ¿no? No está dispuesta a comprar oro. A ver, porque no tengo el soporte y tengo que contármelo con la mano. Por eso se mueve tanto, ¿vale? Y bueno, pues entonces, pues es eso, ¿no? Yo ahora estoy con la AC esta que tengo que ir preparándola. Y bueno, pues yo quiero la AK-12 esta. Quiero la AK-12 esta y no me voy a poder comprar. Sin embargo, en Munefone la tengo y tengo otras, ¿no? Y esta que está de francotirador también. Dos mil setecientos, o sea, una pasada. O sea, piden un montón. Y es que estas armas son... no se rompen. Son irrompibles, ¿no? Las armas irrompibles... Pues te cuesta un ojo de la cara, un montón de oro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto queda, pues... Eso es un punto a favor de poner Fox y que a mí no me gusta por eso. Yo creo que la mayoría de la gente, porque a estos juegos la mayoría de la gente que juega son niños, adolescentes. También hay adultos, ¿no? Como yo. Y yo me podría permitir comprar aquí un paquete, ¿no? Por ejemplo, oro. Por tres euros, tengo setecientos veinte. Bueno, me podría comprar por veintiún euros cinco mil trescientos veinte de oro. No me supondría mucho gasto, pero es que no pretendo gastar dinero en un juego que es gratis. Ya tengo suficiente con pagar la factura de internet, del teléfono, hipoteca y otras cosas, ¿sabes? Como para encima gastarme dinero también en un jueguecito, ¿no? Por un arma, ¿sabes? Que a lo mejor luego me canso del juego y ya no juego más y me gasto aquí dinero, ¿no? Pues yo por lo menos no me voy a gastar dinero en un juego, ¿no? Eso ya cada uno. Y, bueno, otra cosa aquí, en este juego te salta, de vez en cuando algún anuncio. En Bullet Force, no. Vamos a pasar a Bullet Force porque aquí no creo que haya más que ver. Bueno, vamos a ver, más skins, a ver. ¿Qué más hay aquí? Bueno, los gorros. La careta. Bueno, esto está más bien del horno. Así que, bueno, me voy a quitar de la pantalla porque se mueve mucho. Esto también está más bien del horno, ¿no? Sí que te dan más diez de crédito por este, por este más diez de crédito. Pero prácticamente nada, ¿no? No te supone más tener un casco u otro, más o menos es lo mismo. El de adorno, más que nada. Y, bueno, pues, poco más. No sé si se me olvida algo, ya lo podéis dejar en los comentarios. Voy a pasar a Bullet Force. Bueno, pues Bullet Force, pues bueno, la personalización, ¿no? Las armas que hay y tal. Pues bueno, se pueden conseguir con... Con créditos del juego. Por ejemplo, aquí ya tengo la AK-12, que es la que estoy utilizando últimamente, porque, bueno, pues no me llega para mal, ¿no? Que bueno, tienes varias opciones. En Model Strike Online solo hay dos. En este, o sea, dos grupos de armas, ¿no? Que puedes utilizar. En este tienes tres, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, pues bueno, hay diferentes armas. Armas esta la tengo también. La MP5 ahora la han puesto con dinero. O sea, con créditos. Antes estaba con oro. Después está esta. Todas las puedes conseguir con créditos del juego, que puedes ir consiguiendo. La AK-47, esta es nueva. Y en un principio la pone con oro el creador del juego. Y luego supongo que lo pasará en la créditos, como ha hecho con todas las armas, ¿no? Cuando ya lleva algún tiempo. Y entonces, pues bueno, pues... Puedes adquirir todas las armas. Eso está muy bien. Y bueno, tiene estas cosas de las ventajas. Que esto no tiene Model Strike Online. No de las ventajas, ¿no? Que bueno, que va desbloqueando algunas a la medida que vas subiendo de nivel, ¿no? Pues tienes algunas ventajas por subir de nivel. Y bueno, que vemos que más, que más, que más, que más. Que más. Bueno, está después esto. Con las rachas de bajas. Que esto no está en Model Strike Online. Que eso está muy bien también. Que se van desbloqueando estas cosas, ¿no? Pues tienes... Por ejemplo, si te pones el radar. Pues cuando has hecho más de tres bajas. Pues bueno, pues... Durante 20 segundos puedes saber dónde están todos. Entonces, pues eso ayuda bastante a que sigas con la racha. Cosas así. Que esto, pues no. Tiene Model Strike Online. Y esto, no sé. Hace que sea un juego más... No sé. Para mi gusto. Me gusta más. Y bueno, vamos a ver qué más. Me voy a quitar de la pantalla. Así también. El modo sin conexión. O sea, no tienes internet. Tapillado por ahí. Y tienes un ratito para jugar y tal. Pues bueno, pues... Bullet Force. Tiene el modo práctica. Que está muy bien. Ponges el mapa que quieres. Y echas una partida, pues, contra robots. ¿No? Bueno. Lo que voy a contar. Tiene dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Siete mapas. A diferencia del Model Strike Online, que tiene once. Lo que pasa es que, bueno. Model Strike Online. Hace ya algún tiempo que está. Y tiene algunas actualizaciones más, ¿no? Eso es para tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que Bullet Force está creado por un chaval de 18 o 19 años. Y Model Strike Online está desarrollado por un grupo de varios desarrolladores, ¿no? No sé si será una empresa muy grande o muy pequeña. Pero, por lo menos, a lo mejor hay uno que se encarga de las armas. Hay otro que se encarga de los mapas. Hay otro que se encarga... O sea, que son un grupo de personas creando el juego. Y lo crearon antes. Entonces, pues, bueno. Pues, tal vez va con un poco de retraso Bullet Force. Y, bueno. ¿Con cuál me quedaría yo? Yo, personalmente, a mí me gustan los dos. Juego a los dos. Y, bueno. Y, bueno. Pues, si tuviera que elegir alguno, pues ya, como ya he dicho antes, me decantaría más por Bullet Force. ¿Vale? Y, bueno. Dicho esto, pues, podéis vosotros dejar vuestras opiniones. Comentar lo que creáis conveniente porque siempre me dejo cosas. Por ejemplo, aquí... Ahora me acabo de bordar. Pues, se puede conseguir oro con anuncios que le ha puesto hace poco. Antes no se podía conseguir oro de ninguna manera. Ahora sí que se puede conseguir, pues, viendo anuncios. Ahí pone un botoncito verde que no le voy a dar ahora porque si no me soltaría un anuncio. Y, entonces, pues, bueno. Puedes ver cuatro o cinco a la audición, ¿no? Y, bueno. Pues, también el oro, pues, lo puedes canjear por créditos. Eso está muy bien. O por cajas. ¿No? Podría comprar una caja de eso. O tres cajas. Si tuviera oro suficiente. ¿No? Y, bueno. Pues, son cosillas que, bueno. Para jugar así y tal. A mí... Yo me decanto más por Bullet Force. Y eso no quiere decir que Modern Strike Online sea malo. Al contrario. Es un juego muy bueno. Y que todavía le queda mejorar. Tanto a Modern Strike Online como a Bullet Force. Y así, pues, bueno. Pues... Ahora me decanto por Bullet Force. Puede ser que de aquí un mes, dos meses. Me decante más por Modern Strike Online. Eso dependerá. Dependerá de cómo evolucionen los juegos. Vale. Pues, esto es todo. Y espero que les haya gustado el gameplay. La explicación. Pueden dejar sus comentarios. Darle like al vídeo. Y suscribirse a mi canal si no se han suscrito todavía. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.